Aproximadamente a las 17 horas, efectivo del escuadrón de la policía, mediante fuentes de la policía y de investigación, lograron ubicar una mototaxi de color amarilla, de placa B77615, que fue robada el pasado jueves en La Tinguiña. El hallazgo se realizó en el asentamiento humano Las Lomas, en el sector de Tierra Prometida. Los efectivos de la policía, al mano del teniente Jean-Pierre Yactay, llegaron hasta la manzana A9 del asentamiento humano Las Lomas, donde ubicaron el vehículo menor, dentro de la vivienda de Gladys Soriano Quiste. Al parecer, cómplices de los presuntos delincuentes que habrían robado el vehículo. Bueno, ubicación de recuperación de una moto, Bayac, mototaxi, de placa B77615, la misma que había sido robada el día 2 de noviembre en la zona de La Tinguiña, por fascinerosos delincuentes. Comisaría toma conocimiento y realiza un trabajo silencioso, en base a inteligencia, y se logra dar un presunto lugar, que en este caso es asentamiento humano Las Lomas de Comatrano. Se ha llegado al lugar y efectivamente se ha dado con un domicilio, en el cual, debido a la precariedad de la zona y al no tener este pared de concreto, contaba solo con esteras, se ha podido visualizar un vehículo con características similares a la siniestra. En La Tinguiña. Dicha denuncia está en la de Probe. Se confirmó efectivamente la denuncia y se hizo presente la persona de Gladys Soriano Aquigi, propietaria de Inmueble, la misma que manifestó el... porque al ver la presencia del fiscal y la policía, ya tenía que entrar en contradicciones y aplicar un poco de nerviosismo, no encontraron una respuesta positiva. En primera instancia decía que el vehículo no sabía de quién era, de ahí indica que lo habían dejado, que al parecer, al parecer, pero no daba una respuesta clara y tajante, o firme en este caso. ¿Cuál sería el delito contra la señora de Inmueble? Al parecer y presuntamente lo que está es un delito contra el patrimonio en la modalidad de receptación. No se sabe, desconocemos, tanta modalidad de defensa que ella puede avalar o puede indicarse, pero hasta el momento de la situación, la policía cumplió con ponerle disposición a la persona de la comisaría en la de Probe, que es la competencia funcional que abarca este tipo de... ¿Está detenida en la...? Hasta el momento se encuentra detenida en las instalaciones del departamento de roba de vehículos. Ya es de la mototaxi, ya se comunicó al propietario, lo mismo que fue bueno que hay gas en toda la denuncia, porque lastimosamente hay varias personas que no lo hacen, que tienen los robos y esperan a los cupos o los cobran. Invocamos y solicitamos a que sienten la denuncia respectiva, en base a esto también tenemos una producción buena de la reparación de una mototaxi. El CERIS está en investigación, presuntamente parece que sí, sino que esa es su forma o su... de forma de trabajo, ¿no? De estar robando vehículos, solicitando la información de la persona del propietario para después, posteriormente, realizar el cobro de cupos y chantajes o extorsiones o diversas situaciones análogas que se podrán suceder. La desafortunada mujer se encuentra detenida hasta que duren las investigaciones respectivas. Gracias. 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 Gracias.